Música Pues yo pienso que para los 100 feueros ha sido buenísimo tener nuestro propio interés entre poder hablar de nuestras actividades, de nuestros logros, de nuestros triunfos. Desde acá y poder expresarle a Cuba entera lo que logramos. En este tiempo que se ha mantenido al aire nos ha llevado siempre de la mano con todas las noticias. Han logrado durante estos años mantener una variedad en la parrilla de programación que satisface todas las edades, los gustos, las preferencias de los públicos. Música Quisiera felicitar a todos los trabajadores de nuestro telecentro de Perla Visión. Espero que cumplan muchísimo más y que sigan trabajando de esta manera. Y sé que los 100 feueros están muy contentos y se sienten felices y orgullosos de tener este canal que los mantiene bien informados todos los días. Y también conozco que no dejan nunca de observar el estado del tiempo todas las tardes. Música Yo creo que todos los cienfegueros deben estar agradecidos del canal Perla Visión, el canal de la familia cienfeguera. Felicidades a todos, a todo el personal técnico, a los periodistas, a los creadores, a los camarógrafos, los que están ahí realmente haciendo posible, tanto desde el soporte técnico como desde el soporte intelectual, que llegue hasta todo el pueblo cienfeguero y a toda la nación, la creación nuestra y lo que está sucediendo acá en la provincia. Música Espíritu y solidez se unen, objetividad y subjetividad, para lograr hoy un canal como el que tenemos. Y tenemos el compromiso, por supuesto, de que los 20 años de Perla Visión sean para mucho mejor producto que lo que hoy ofertamos. Siempre trabajamos pensando en nuestra teleaudiencia, porque Perla Visión es eso, es la oportunidad que tenemos para recrear lo que acontece en esta perla al sur de Cuba. Y reitero, siempre pensando en usted, esa persona incondicional que espera nuestras transmisiones, lo mismo del mediodía que de la tarde, para recibir información precisa y oportuna. Música 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 Música